Semejanza de triángulo Esto no lo di yo Cuando lo daba no existía En los temarios Te voy a hacer un triángulo rectángulo, ¿vale? Pero en vez de apoyarlo, como normalmente se apoya Sí, he dicho apoya, sí Normalmente se apoya en un cateto Lo voy a apoyar en la hipotenusa, ¿vale? Este es el ángulo que mide el número Y ahora esto lo voy a llamar A Este lo voy a llamar M Y a esto N ¿Vale? Y esto va a ser la altura H ¿Vale? Yo te voy a despegar la fórmula Te voy a poner primero el teorema del cateto Teorema del cateto Son dos fórmulas Dicen que B cuadrado igual a A por M Y C cuadrado igual a A por M Que te lo aprende memoria No me vale ¿Qué hace que no está escribiendo, oye? ¿Que está esperando a qué? ¿Está esperando a qué? Si yo estoy dibujando Tú tienes que ir más rápido que yo, Quillo Que eres más joven Y más guapo Que yo no puedo estar esperando Que tú Tienes que ir copiando Conforme yo voy a ir explicando Uno, dos, tres Cuatro, cinco Hace o que el piano, ¿no? Ese es fácil El próximo día te vas a cagar ¿Qué? ¿Esta recta se puede poner En paramétrica? Sí, en forma paramétrica, ¿no? Paramétrica implícita Implícita Esa implícita ¿Sabes cómo hacerlo, no? No sé A ver, dime la fórmula Dime la fórmula ¿Sabes pasar la paramétrica? ¿Dónde está? Sí ¿Ya? Vamos a ver ¿De dónde sale eso? Yo no me lo invento Yo esto lo saco de la... De la... De la semejanza, ¿vale? Este triángulo Es rectángulo ¿Sí o no? Este Y este también Tiene un ángulo recto Y tiene un ángulo recto Bueno, pues entonces te voy a coger El grande Te lo voy a dibujar así Y esto sería A B Y C Y ahora te voy a coger este ¿Vale? Y también te lo voy a dibujar así Te lo voy a poner del mismo modo Esto sería M H y B ¿Vale? Con la alegría, ¿eh? Con rapidez Y entonces Por simetría Porque son semejantes Son rectángulos Son semejantes Este ángulo es igual que este Este ángulo es igual que este Yo puedo decir Que A es a B Por semejanza Como B es a M Este lado es a este lado Como este lado es a este lado Porque son semejantes Y despejando de aquí Me queda que B lo paso aquí B cuadrado Igual a A por M Si te aprendo la fórmula A mí no me vale para nada Yo quiero que sepas esto Y de aquí sale El teorema del cateto ¿Lo veo, no? Y el otro Sería hacerlo con el chico Pero ese no lo voy a hacer Y luego está el teorema de la altura Teorema de la altura Dice que H cuadrado Igual a M por N ¿Vale? Que eso sale de aquí también Eso sale de aquí Pero tengo que coger El chico este Este es el grande Este es este Y este es este Y entonces yo puedo decir Este es el grande Este es este Y este es este Para que esté lo tumbado Y ahora yo puedo decir Para que me salga ese cuadrado MN No me sale La tienes que completar En negativo ¿Qué pasa en negativo? O bien Will not Stalin O si queremos ponerlo ¿Vale? Me hace M es a H Es decir Este cateto Es a este cateto Como H Este cateto Es a N H pasa multiplicando Y me queda M por N No me sale No me sale No me sale No me sale